Estoy de nuevo aquí en el monasterio de Villaverde de Sandoval, al lado de León, un sitio que el otro día estuve acompañado por un compañero que me hizo una entrevista. Quería grabar fuera, pero como hace viento he preferido entrar al claustro. Y estoy aquí junto a una lápida donde se observa el recodo, el hueco vacío del que estuvo hace tiempo reclinado, cadáver, aquí, en esta lápida, en esta tumba. Está aquí desnuda, no hay ningún hueso, aunque por allá tenemos algún que otro resto óseo de quienes hace tiempo habitaron en este lugar. Este lugar es del siglo XII, dije XIII, pero es del siglo XII, y fue ocupado por los monjes cistercienses. Parece ser que era una gente privilegiada porque de los restos que quedan de las casas, las que se suelen conservar siempre son las iglesias, las casas nobles, palacios, castillos y estos conventos. Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no?, esa arquitectura tan rica y que dura tanto, ¿no?, como las casas de los pobres. Este vídeo lo voy a titular, pues el vacío, que es el vacío existencial. Y creo que sólo cuando hemos pasado por muchas peripecias podemos hablar de un vacío, porque cuando somos jóvenes cualquier cosa nos llama la atención. Me acuerdo cuando era niño, pues desde ver a los Glovertrotters lanzar, pues en el Palacio de Puertes de León, pues tiros desde, bueno, pues de distancias remotas sin gestar, el circo, el cine, todo me llamaba la atención y me parecía, pues una delicia, una maravilla. Cuando uno tiene una cierta edad y una experiencia de la vida, que no quiero decir que sea mejor que la de los demás, pero tienes, pues un mirar distinto, observas cómo nada, nada es permanente, aquello que nos decía Heráclito, y cómo todo vale más bien poco, ¿no?, cómo ni siquiera la música de la Electra y la Orquesta que tanto me gustó en su momento y que ahora también me gusta, pero que te llega a cansar y a, bueno, y a sobreestimular y ya no te gusta tanto como cuando eres un joven. O por lo menos yo no lo siento así, ¿no? Este vacío viene también muy, muy protagonizado, causado, producido por la reciente muerte de mi madre, que tuve la suerte de acompañarla en su última semana de vida, y veo cómo mirando para atrás, pues todo es vano, todo es vacuo, todo pasará. ¿Quiénes les iban a decir a estos monjes que pisaron por estos escenarios que su vida estaba, pues, condenada a la caducidad? Y es que pensamos que somos eternos, pero bueno, sabemos bien por la poesía española y por tantos, tantos que lo han visto anteriormente, que todo está, pues, condenado a desaparecer. De momento estamos aquí, pero sabemos que es un soplo y que este paso efímero por la existencia, como que pasamos de figura, pues no quedará nada, ¿no? Por eso cualquier enamoramiento o apasionamiento por algo es bastante, bueno, pues, frustrante, porque por mucho que intentemos tener los objetos del deseo, pues nunca estaremos satisfechos. Por otra parte, quiero comentar que, sin caer en una comparación a Mimesis con el duque de Gandía, que cuando vio el cadáver de Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, pues pensó que todo era vano, ¿no? Y de hecho, pues, un año más tarde se morirá Leonor de Castro, su mujer, y quedará viudo con ocho hijos, curiosamente, ya era bastante, ya había disfrutado bastante del mundo, del siglo, y tomará, pues, las órdenes en la compañía de Ignacio Loyola, que además, pues, eran contemporáneos y conocidos, y, bueno, pues esto. Cuando vio, por lo visto, a Isabel de Portugal, la mujer de Carlos I de España, se quedó sobrecogido al abrir la tumba, la sepultura, viendo que aquella belleza era machita. Esto, pues, como quiero decir, como digo, no es más que un detalle de lo que nos pueden decir, pues, todas las vidas que en el mundo han sido un personaje muy interesante español, es el que fundó el Hospital de la Caridad, Miguel de Maraña, en su... Maraña, de Mañara, perdón, con su discurso de la verdad, y que Valdés Leal pintará, pues, en esos frescos que tenemos en el Hospital de Caridad de Sevilla, que a mí me encantan, donde aparecen las postrimerías y donde aparece, pues, el La Manitas del Mundo, ¿no? Por ahí querría yo ver cómo todo lo que hacemos, seamos duques de Gandía o, pues, gente que no tenemos más en esta vida que hacer que trabajar, trabajar y trabajar. Por ahí quiero ver que nuestras operaciones, nuestras constantes operaciones en el arte, en todas las disciplinas, la filosofía, las artes plásticas, la música, están, pues, eso, pues, destinadas a sacarlas adelante, pero que el sujeto operante, pues, finaliza siempre mucho antes que todo lo que tiene que, por deseo cumplir, ¿no? Es curiosísimo este aspecto, porque viene a decir que la obra es mucho más grande que los operarios. Nosotros no somos más que manos y cerebros dispuestos a hacer cosas, sujetos operantes, por lo tanto, sometidos a las operaciones, y como este simple vídeo, pues, viene a ratificarlo, ¿no? No tiene más valor que el valor de pasar la tarde de un domingo y de hacerlo de la manera que a mí se me ocurre, y es esta, ¿no? No tengo otra, ¿no? En este momento. Entonces, la caducidad, la vanidad, el vacío existencial, pues, es una, pues, una, un sello que cualquiera que ha pasado por su, por una biografía llena de sinsabores y que observa como todo lo que hacemos desde construir las, todo, ¿no? Las series de televisión, todo esto no es más que para engatusar, para divertirnos, para distrarnos al muñeco que, como muchas veces insinúo, metafóricamente somos, ¿no? Si el muñeco que somos no estuviera entretenido, sería todavía mucho peor, porque yo veo que la gente tiene que divertirse y tiene que acudir a, pues, eso, al entretenimiento. Esta es una constante en mis escritos y creo que es manifiesto, ¿no? Que si nos quitaran las películas, la música, las series, pues, estaríamos todavía mucho peor. Pero no porque nos llenen, sino porque nos hacen olvidar, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Y a veces este hacer, esta pasividad es peligrosa, pero bueno, como no estamos despiertos, no hay problema porque todo pasa sin inteligencia, de una forma mecánica, maquinal. Así que eso es lo que quisiera decir, eso es lo que yo veo que es este vacío que nos inunda y me consta que, bueno, pues, estoy ante unas piedras que tuvieron que ser puestas por gente que trabajaban, que tomaban vino, que tomaban agua, que tomaban, pues, contacto con el aire, con el sol y que se pudrieron igual que nos pudriéramos todos. Así que, bueno, pues, una lua más a este funeral en el cual estamos destinados a vivir y a perecer. ¡Gracias!